¿Qué olor tiene el espacio? Revelando el aroma del cosmos, el misterio del espacio no se limita a su infinita oscuridad, bastas extensiones y cuerpos celestes impresionantes. Entre las preguntas menos conocidas sobre el universo hay una sorprendentemente mundana, ¿a qué huele el espacio? Esta pregunta aparentemente simple ha fascinado a astronautas, científicos e incluso a entusiastas de la ciencia ficción durante décadas. El concepto del olor, algo tan ordinario y a la vez tan integral a nuestra experiencia, adquiere un nuevo significado cuando consideramos lo que implica en el contexto del vacío espacial. Para comprender el aroma del cosmos, debemos explorar las experiencias de los astronautas, la composición química de la materia interestelar y los fascinantes procesos que crean los distintivos olores descritos por aquellos que han viajado más allá de nuestro planeta. Para entender el concepto del olor en el espacio, es importante reconocer que el espacio en sí es un vacío, lo que significa que carece de aire y, en consecuencia, del medio a través del cual los olores suelen transmitirse. En la Tierra, dependemos del aire y para transportar moléculas de olor a nuestros receptores olfativos, lo que nos permite percibir los olores. En el vacío del espacio, no hay aire, lo que significa que no hay una manera directa para que las moléculas de olor lleguen a nuestras narices. Sin embargo, los astronautas han informado de olores distintivos al regresar de las caminatas espaciales, especialmente cuando vuelven a entrar en la Estación Espacial Internacional, ISS, o en su nave espacial. La fuente de estos olores es el residuo que queda en los trajes espaciales y equipos después de la exposición al vacío del espacio. Cuando los astronautas vuelven a entrar en la nave, traen consigo partículas microscópicas y compuestos volátiles que se adhieren a la superficie de sus trajes. A medida que estas partículas se mezclan con el aire dentro de la nave, crean un aroma único que los astronautas pueden detectar. Los astronautas que han realizado caminatas espaciales han proporcionado descripciones vívidas del olor del espacio. Al volver a entrar en la esclusa de aire y quitarse los cascos, han informado de un aroma que no se parece a nada experimentado en la Tierra. Las descripciones más comunes incluyen el olor a metal quemado, humos de soldadura, ozono e incluso carne chamuscada. Estas descripciones sugieren una mezcla compleja de compuestos químicos, muchos de los cuales probablemente se producen por la interacción del oxígeno atómico con metales y otros materiales en el duro entorno del espacio. Una de las descripciones más evocadoras proviene del astronauta Don Petit, quien comparó el olor con un olor débil y acre, un poco como la pólvora, sulfuroso. Señaló que el olor era distintivo y memorable, y que permanecía en el traje espacial y el equipo. Otros astronautas lo han descrito como similar a la carne quemada o al olor metálico que proviene de trabajar con maquinaria. La consistencia de estas descripciones sugiere que hay un conjunto común de reacciones químicas que ocurren en la superficie de los trajes espaciales y el equipo cuando se exponen al vacío del espacio. La química detrás del olor. El olor único del espacio es en gran parte el resultado de las complejas reacciones químicas que tienen lugar en el entorno lleno de radiación y vacío más allá de la atmósfera terrestre. Uno de los principales contribuyentes a este olor es el oxígeno atómico, una forma altamente reactiva de oxígeno que es abundante en la órbita baja de la Tierra. El oxígeno atómico se forma cuando la radiación ultravioleta del Sol divide las moléculas de oxígeno diatómico o en átomos individuales. Estos átomos altamente reactivos se enlazan rápidamente con otros materiales, especialmente con metales, creando óxidos que desprenden un olor distintivo. Además del oxígeno atómico, el espacio está lleno de otras partículas, incluidas las hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAS. Los PAS son moléculas orgánicas complejas que se forman durante la combustión incompleta de materiales que contienen carbono. Se encuentran en todo el universo, incluidas las nubes de polvo interestelar, los cometas e incluso en las superficies de planetas y lunas. Se sabe que los PAS tienen un olor distintivo, a menudo descrito como similar al de material quemado o carbonizado. Es probable que estas moléculas contribuyan al aroma de quemado o carbonizado que han reportado los astronautas. Otro posible contribuyente al olor del espacio es el ozono, o... El ozono tiene un olor fuerte y distintivo que a menudo se describe como similar al olor del cloro o del aire después de una tormenta eléctrica. En el vacío del espacio, el ozono puede formarse como resultado de la interacción entre la radiación ultravioleta y las moléculas de oxígeno. Esto puede explicar por qué algunos astronautas han reportado un olor que recuerda al ozono después de regresar de una caminata espacial. El entorno del espacio se caracteriza por una intensa radiación, incluidas los rayos ultravioleta, UV, los rayos cósmicos y el viento solar. Estas formas de radiación pueden causar cambios químicos en los materiales expuestos al espacio, lo que conduce a la formación de nuevos compuestos con olores distintivos. Por ejemplo, la radiación UV puede descomponer moléculas urbánicas, lo que resulta en la liberación de compuestos volátiles que contribuyen al olor del espacio. Además de la radiación, los impactos de micrometeoritos son una ocurrencia constante en el espacio. Estas diminutas partículas, que viajan a velocidades extremadamente altas, pueden colisionar con superficies como trajes espaciales, naves espaciales y equipos. La energía liberada durante estos impactos puede causar un calentamiento localizado y reacciones químicas similares al proceso de soldadura. Esto podría ayudar a explicar por qué los astronautas a menudo describen el olor del espacio como similar al de los humos de soldadura o al metal quemado. Aromas interestelares, el aroma del cosmos. Aunque el olor descrito por los astronautas es específico de la órbita terrestre baja, los científicos también han especulado sobre los posibles olores del espacio interestelar. Las vastas regiones entre las estrellas están llenas de nubes de gas y polvo, compuestas de una gran variedad de compuestos químicos. Las observaciones con radiotelescopios han revelado la presencia de numerosas moléculas orgánicas en estas nubes interestelares, incluidas el formaldehido, el metanol e incluso el formiato de etilo, el compuesto responsable del sabor de las frambuesas. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la presencia de PAS en el espacio interestelar. Se cree que estas complejas moléculas orgánicas están entre los compuestos que contienen carbono más abundantes en el universo. Los PAS son producidos por la combustión de materiales a base de carbono, y su olor distintivo a menudo se describe como ahumado o quemado. Si de alguna manera pudiéramos oler una nube de polvo interestelar, podría tener un aroma similar al de una fogata o una barbacoa ahumada. La nebulosa de Orión, una de las regiones de formación estelar más conocidas de nuestra galaxia, alberga una rica variedad de compuestos químicos, incluidos el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el formaldehido. Estas moléculas sugieren que el olor de una nebulosa podría ser una mezcla compleja de olores dulces, picantes y acre. Por supuesto, la vastedad del espacio y la densidad extremadamente baja de estos compuestos significan que tales olores son puramente hipotéticos, ya que no hay aire para transportar el aroma a nuestras narices. Además de los olores asociados con el espacio mismo, los científicos también han especulado sobre los posibles aromas de otros cuerpos celestes. Por ejemplo, la superficie de la Luna está cubierta por una fina capa de polvo llamada revolito, que los astronautas de las misiones Apono describieron como con un olor similar a la pólvora quemada. Este olor solo era detectable después de que el polvo se introdujera en el módulo lunar, donde podía interactuar con el aire en su interior. Marte, con su suelo rico en hierro, podría tener un olor metálico, mientras que la presencia de compuestos de azufre podría añadir un olor acre, similar a huevos podridos. La atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, es rica en hidrocarburos, lo que podría darle un olor similar al de la gasolina o el petróleo. Estas especulaciones proporcionan una conexión sensorial con los entornos alienígenas que existen dentro de nuestro sistema solar, ofreciendo un vistazo a lo que podría ser explorar estos mundos distantes. A medida que el turismo espacial se convierte en una realidad, es posible que más personas tengan la oportunidad de experimentar el olor único del espacio por sí mismas. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic están trabajando para hacer que los viajes espaciales sean accesibles para individuos privados, y es probable que los futuros turistas espaciales tengan sus propios encuentros con el aroma del espacio. La experiencia de oler el espacio podría convertirse en una parte icónica del viaje, al igual que la vista de la Tierra desde la órbita o la sensación de ingravidez. Para preparar a los futuros astronautas y turistas espaciales para esta experiencia, la NASA incluso ha trabajado con desarrolladores de fragancias para recrear el olor del espacio aquí en la Tierra. Estos aromas simulados se utilizan en el entrenamiento para ayudar a los astronautas a familiarizarse con las diversas experiencias sensoriales que pueden encontrar durante sus misiones. El olor del espacio, con sus notas metálicas, quemadas y acre, sirve como un recordatorio del ambiente duro e implacable más allá de nuestro planeta. La pregunta sobre cómo huele el espacio es tanto fascinante como compleja. Las descripciones proporcionadas por los astronautas, metal quemado, humos de soldadura, carne chamuscada, ofrecen una mirada sensorial a un entorno que está más allá de la experiencia humana. Los olores únicos del espacio son el resultado de complejas reacciones químicas que involucran oxígeno atómico, hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros compuestos, todos interactuando en el vacío y el ambiente lleno de radiación del espacio. Aunque nunca podamos tomar una respiración profunda del espacio en sí, los relatos de aquellos que han viajado más allá de nuestra atmósfera proporcionan una imagen vívida de cómo podría ser. El olor del espacio es un recordatorio de la naturaleza cruda y elemental del cosmos, un lugar donde los metales se queman, la radiación transforma y los límites de la experiencia humana están en constante expansión. A medida que la humanidad continúa explorando el universo, las experiencias sensoriales del espacio, incluidos sus olores únicos, seguirán siendo una parte integral de nuestro viaje. El aroma del cosmos, con sus toques de metal, fuego y misterio, es un testimonio de las maravillas que nos esperan más allá de los confines de nuestro planeta hogar.